Vamos a comenzar a cerrar la válvula, esa es la primera parte que se hace, vamos a aplicar PVC una vez y vamos viendo si se va secando, le aplicamos más, para que eso se vaya sellando, vamos apretando y haciendo la costura en cruz, necesitan un crochet para una hebra delgada de hilo encerado. Esta ya la abrí en 4 y salió esta, vamos a aplicar el PVC, no hay pegamento para pegar este tipo de material, pero haciéndolo así resulta, si yo lo dejo secar, esto no pega, tiene que quedar fijo antes, tiene que quedar cerrada con los hilos y ahí recién se pega, pero si yo quiero pegar esto así no funciona, tengo que hacerlo de esta manera como lo voy a mostrar ahora, vamos a amplificar más, esto nunca se abre así tanto como está ahora, uno abre un poco y tiene que doblar esto, así como está este otro, va doblándolo y va a quedar así en una costura. Vamos a sacar la mitad para cada lado de hilo, aquí hay que ir mirando nomás para aprender, no hay otra forma, mientras el pegamento esté fresco, yo voy enganchando, yo voy enganchando en una parte de atrás de la rajadura, pasando el crochet, de lado a lado, pero bajo, y cruzando los hilos, voy cruzando, y un pequeño apretando, y las partes más firmes tengo que ayudarle a apretar, a presionar la válvula para que se junte. Este video les va a servir para que puedan empezar a arreglar estos tipos de zapatillas, para que se junte. Ahí está paso a paso lo que yo hago, el video no se ha cortado para nada, están viéndolo todo, como lo hice. A los tiempos más o menos que se demoran, puede que un poquito más se demoren porque ustedes van a hacerlo recién. Así que necesitan todo el día para hacerlo, yo creo. Igual demora porque hay que hacerlo por parte, para que se vayan secando las piezas que uno va colocando. Ya estamos llegando a la mitad, ya se está acercando el PC, hay que aplicar un poquito más. para que esto se vaya uniendo. Ahí se corta el hilo. Tenemos que incorporarlo de nuevo. En vivo puede pasar de todo. Ponerlo a salir de nuevo. Vamos a conseguir la gana. Ya vamos a hacer un desarrollo muy pequeño. Para que se coge pueden explorar estos tiempos. Lo he cortado el hilo. Y vamos a entrar en el cajillo. Lo he cortado con los tiempos de un hilo. Y vamos a colocar la gana. Vamos a incorporarlo con el hilo. Para que se ejecutarlo con el hilo. Son hebras delgadas, entonces suele pasar que puedan cortarse, en el otro no me pasó lo mismo, vamos juntando, y ahora hay que aplicar un poquito más de APS, está hinchado, todo esto está abierto, hay que juntarlo voy cruzando el hilo, fíjense haciendo el fosal y cruzando el hilo no es tan blanda la pieza, es dura, los crochets tienen que hacerlo de acero, si no se le van a doblar de acero, resorte de acero le falta un poquito para terminar, como menos de dos centímetros después tenemos que ver como pegamos la otra pieza, que se suelta entera, nunca me ha pasado eso primero es que se suelta entera, bueno y venía suelta, ustedes lo vieron en el video aquí estoy cerrando, dos puntadas por lo menos vamos a cortar la hebra vamos a cortar la hebra vamos a cortar la hebra tenemos que limpiar ahora un poquito de diluyente vamos a cortar la hebra vamos a cortar la hebra vamos a cortar la hebra ahora voy a cortar la hebra ahora voy a poner una horma porque tengo que colocar una pieza aquí de goma para hacer presión con el pegamento y que esto se prensa hice unos moldes de goma y lo voy a embutir aquí dentro y lo voy a embutir aquí dentro para que presione ese borde que está despegado y pegue esa parte para que pegue esa parte vamos a aplicar PVC esto no se puede aplicar el PVC y después calentar y pegar no pega ya lo comprobamos pero si pega quedando pegado en el momento esto haciéndole un molde toma la forma nunca me haya pasado que se despegara de ahí entonces esto va a quedar embutido ahí en esa posición ahora vamos a pegar la parte que despegamos con el cuchillo y esto tiene que quedar reposando toda la noche mañana vamos a ver si quedó bien debería quedar bien no es la primera vez que hago lo mismo este este sistema pero ustedes si pegan así y después quieren calentar no les va a pegar hay que hacerlo así fresco todo fresco lo aplicamos bien porque no quede nada sin pegamento ahora embutimos esto ahí hay que fijarme que cuadre todo hay que fijarme que cuadre todo así así bien tirante que tome la forma del de la suela vamos a amarrar vamos a mirar vamos a mirar que pasa se soltó un poco se expandió el pegamento después después vamos a limpiar lo que se chorre lo que se chorre lo que se chorre lo importante es que no se corre esto tengo que amarrarme atrás para ver la forma de asegurar esto ahí amigos presioné todo esto aquí tome la curva ahí está la forma de la la vórbula se tiene que sacar toda la noche este otro vendría siendo el más difícil porque está despegado entero si se los corre de la posición nos va a quedar chueco ahí tenemos que tener un buen ojo ahí para detectar eso si no hay que hacer todo de nuevo el pegado hay que hacer todo de nuevo como al otro día es una noche entera que tiene que estar secándose es un día entero ya lo aplicamos PVC a la segunda zapatilla en la que estaba toda suelta la pieza ponemos la pieza no se como nos va a quedar con esto que tiene que hacer presión acá dentro ahí ya pusimos la pieza lo que podemos hacer es mirar como si quedó prensa la pieza o no porque ahora tiene arreglo después no después que se seque ya no va a tener el mismo arreglo ahí le falta como que más tirantes ya no puedo tirar más con jala y esto que haga presión hacia adentro no se si se habrá corrido se ve bien se ve bien amigos esa es la forma de pegarla ahora no se cose en los videos antiguos yo cosía la válvula por fuera ahora hay que dejarla así ahí estaría lista amigos y amigos estamos revisando el pecado que hicimos anoche vamos a desarmar esto ahí está la válvula unida ahí con pegamento esto va a ser sin costura hay que poner piezas para que se afirmen presionen por eso están puestas estas gomitas me quedo el molde vamos a limpiar con el paño que todavía no se lo enseño a hacer voy a limpiar eso y ahí estaría lista la zapatilla la vamos a guardar para hacer cuando llegue otra estas cámaras ahí está sellado quiero avisar podemos aplicar un poquito de gotita por la orilla para fijar lo que se soltó antes y eso hay que limpiarlo en la máquina con el paño de esta manera se va limpiando con el paño yo le voy a mostrar un poquito más porque tiene una mano más una cosa así ya lo limpié en el paño aquí tengo una gotita de las partes que están que se despegaron que se despegaron antes antes que la reparáramos aplicamos gotita para darle una textura más firme para darle una textura más firme a ese lado también se le puede echar a la orilla vamos a ver porque no me queda mucho para proteger un poquito más esto que no se suelte está pegado pero no sabemos no ha llegado ninguna así como esta tan desarmada pero alguna le he sellado el borde con la gotita por si quedan algunos espacios despegados hay unas cositas despegadas podemos hacer un refuerzo ahora esto está sin costura esto está sin costura ya tendríamos aplicado el refuerzo de gotita luego le volvemos a pasar el paño de nuevo y ahí ya estaría listo el zapatillo también se podría coser esta pieza estando el relleno puesto pero es muy duro hay que hacer un crochet especial fino otras veces lo he dejado así y todavía no llega ningún reclamo así que funciona este arreglo ya he hecho como cuatro así pegadas nomás así hay que revisar si hay despegadura ahí queda una si queda así algo hay que aplicar gotita y presionar ahí porque ya no podemos desarmar la goma y le aplique la gotita hay que presionar un ratito para que se adhiera la pieza tienen que hacerlo con la herramienta porque las manos quedan pegadas ahí y después nos pueden sacar los dedos después volvemos a pasar el paño en la máquina para pulir la parte que aplicamos gotita afinar esa parte después del pegado se hace esta revisión donde esté suelto aplicamos gotita y luego ya terminamos el final del video se pegó bastante bien pero quedaron esos detallitos no se pueden no se puede saber eso aparte que venía muy mal esta cosa las partes que estaban despegadas como esta que está acá le aplique un poquito de gotita hay que mantenerla presionada unos minutos pójense los dedos si no le van a quedar pegados ya tengo gotitas las dos dedos miren apliquense crema o algo no se y la única forma de pegar lo que esté suelto en distintos lados ahí ya se juntó hay que dejar la misma la pieza quietito vamos a revisar el otro este está bien era uno solo que estaba así le vamos a esperar un poquito para poder limpiarla ahora que está lista la zapatilla tenemos que aplicarle un spray para darle brillo esto le voy a aplicar un fijador fuerte ese fue el que encontré de nuevo esto le va a dar brillo se va a ver como más limpia se va a ver como más bonita la otra la otra estoy mostrando todos mis secretos ustedes amigos por si me preguntan este es laca de pelo sirve para todos los materiales los va a dejar como nuevos les va a dar brillo cuando ustedes estén apurados y tienen que entregar un calzado le aplican esto que es brillo así ahí está hay que reparar la válvula con relleno ya vieron todo el proceso ahora hay que atreverse a hacerlo o no? la reparación de la válvula está lista con relleno ya vieron como se hace amigos hasta el próximo video hasta el próximo video hasta el próximo video hasta el próximo video